Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema de connotada interés, en el sentido de que es una tendencia ya establecida y en crecimiento permanente luego del tema de pandemia. La temática es e-commerce y marketing electrónico en el agro, algo que en este momento está ya prácticamente generalizado en nuestro entorno contemporáneo. Para el efecto, hemos invitado a nuestro sede de televisión a un verdadero especialista, a un alumni UCSG. Es el ingeniero Andrés Zamora Rivera, con el nombre artístico de Andrés Sanriver. Andrés es, bueno, entre otras cosas, ingeniero en marketing y también tiene a nivel de posgrado una preparación muy interesante en el tema de la programación neurolingüística, el tema del marketing también como tal y sobre todo el comercio electrónico. Y aquí hay unos temas y unas terminologías muy interesantes, ¿no? El draw shipping, el print on demand y, en fin, en todo caso, a través siempre de estas plataformas modernas que hay ahora para comprar y vender cosas. Por ejemplo, el caso de Amazon. Totalmente. Primero, agradecerte, John Eloy, por la invitación. Eres un amigo de muchos años y, bueno, siempre para mí es importante estos espacios para hablar acerca de este tema que nos apasiona a todos. Hoy en día, si no estamos subidos en el barco digital, creo que estamos perdiendo tiempo y dinero. Efectivamente. Y es el caso también de que el sector agroalimentario, agropecuario, en términos generales, tenga esta como una herramienta de trabajo ya del día a día. Totalmente, totalmente. Más que nada lo mencionas el antes y el después de la pandemia. Sí. Antes de la pandemia, muchos de los negocios agrícolas se manejaban de forma muy empírica. Yo vengo de familia agrícola de 40 años en el sector agricultor y hay un antes y un después. Incluso hasta las líneas de poder hacer negocios directos entre el productor y el consumidor. Antes había la barrera que tenías que venderle probablemente a un gran grupo empresarial para poder llegar con tu producto. A modo intermediario. Exactamente. Hoy en día puedes llegar directamente al consumidor final. Claro. En este aspecto aparece el e-commerce también aplicado al marketing agropecuario. Y en ese sentido entendemos que, Andrés, en algún momento has estado asesorando proyectos muy interesantes para el tema del plátano para exportación. Efectivamente. Nosotros tuvimos el enorme privilegio de poder estar participando en una conferencia a su ex, que es la Asociación de Exportadores de Plátano. Bueno, ahí conversábamos con muchos productores, personas que están enviando diferentes tipos de productos terminados, usando los diferentes marketplaces que existen en la actualidad. Hoy en día las personas no tienen que solamente estar en las redes sociales para decir estoy en lo digital, sino que tienen que tener un canal de distribución, tienen que tener una página web, tienen que vender en gamas. Hay una estructura mínima, ¿no? Claro. ¿Qué tendría que hacer un productor o un agricultor? Alguien que está teniendo un producto de excelentes características, que se ha preocupado mucho de la calidad y que día a día quiere relacionarse con nuevos mercados, encontrar oportunidades comerciales para sus productos. ¿Qué debería de hacer? Totalmente. Mira, ahora existen ya plataformas muy establecidas en la cual te evita gastos innecesarios. No hay que poner oficina. Exactamente. Incluso en el tema logístico. Amazon maneja el tema de Amazon Fresh, que es directamente para vender productos perecederos. Ellos tienen la logística, se maneja bajo la estructura de Amazon FBA, que es Fulfillment by Amazon, que ellos manejan el tema de bodegaje, tienen cámaras en frío, tienen cámaras con toda la tecnología de soporte para que el consumidor final que se meta a Amazon, que quiera comprar papas, legumbres o cualquier producto perecedero, Amazon se encargue de entregarlo el mismo día en ciertos sectores o al día siguiente como máximo con todas las regulaciones de que el producto le llegue en alta calidad. Muy interesante. Y en todo caso, un productor, en este caso un productor agropecuario, ¿cómo supera el proceso de enviarlo de aquí hacia ultramares? Sí, bueno, primero saber de que tengas en claro quién va a manejar tu logística. Saber a dónde va a llegar el producto. Amazon maneja diferentes puntos logísticos en Estados Unidos, en México, Canadá, que son los tres países principales a nivel de la región. Sí, correcto. Y saber a dónde vas a llegar tus productos para de acuerdo a eso empezar a elaborar tus gastos. Ok, este va a ser mis gastos de exportación, yo quiero tener mis productos. Los productos llegan directamente a la bodega de Amazon. Claro. Amazon es muy exhaustivo a la hora de sus regulaciones. Tiene que ser un producto de alta calidad. Acordar de que los que vendemos en Amazon somos fieles a las reseñas que nos dejan nuestros consumidores. Ajá, confiamos. Exacto. Entonces, las personas que reciben un buen producto, la cultura en Estados Unidos sobre todo, es dejarte una reseña positiva o negativa acorde a su experiencia del usuario. Entonces, es muy importante tener un producto de alta calidad. Si estamos enviando manzanas, que sean manzanas de exportación, porque a la final del día, lo que nos mantiene vivo dentro del tema digital es el comentario de nuestros clientes. Claro, y además que la permanencia en el tiempo, es decir, que la calidad no se trata de solamente un día o solo una inspección, sino que de manera permanente esté a través del tiempo. Totalmente, y es algo que vas construyendo marca. Precisamente estuve contigo hablando de marca personal, aplicar lo mismo en el tema de marca de negocio, saber de que nosotros somos fieles a los comentarios de nuestros clientes y eso es lo que nos mantiene en negocios. Al final del día, cuando ya tenemos todo bien estructurado, tenemos una marca sólida, tenemos una ventaja competitiva que nos diferencia de nuestro principal competidor, recordar que en Amazon venden también empresas que pueden vender los productos similares, saber de que tenemos que manejar el tema de la calidad y la calidad es sumamente importante. Muy interesantes esos comentarios, estamos dialogando con el ingeniero Andrés Sanriver, Zamora, que está este momento dinamizando, muy interesante esta temática del e-commerce y el marketing agroalimentario a través de los medios telemáticos. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando sobre el e-commerce y el marketing electrónico para el agro, con el ingeniero Andrés Zamora Rivera, Andrés Sanriver. Andrés, qué interesante que es esta temática de ahora el utilizar todas estas plataformas electrónicas para potenciar la comercialización, hablar del marketing, hablar de las cuatro P's del mercadeo, producto, precio, plaza y promoción, pero ahora a través de estos medios telemáticos. ¿De qué manera este momento hay esa interacción a partir de productores ecuatorianos con su generación o gestión de frutas, hortalizas y demás? Sabes que lamentablemente a nivel de Ecuador sí falta mucha cultura en materia digital, sobre todo en empresas agrícolas, llegamos al 8% de personas que están preocupadas en el tema digital. Ah, caramba. Es una cifra muy baja. Es bajo, pero es algo que está de alguna manera desarrollándose. En comparación, por ejemplo, a un país como México, que ya tiene el 35% de empresas agrícolas que ya están metidas en el tema digital y lo necesitan, pues tienen al lado un gigante como Estados Unidos que pueden meter sus productos, que tienen tratados de libre comercio, que tienen bastante apoyo mutuo y se pueden solventar de esa manera. Pero yo creo que estamos en el camino. Esa cifra era menor antes de pandemia, entonces yo creo que vamos creciendo. Obviamente tiene que haber superado. Alguna estadística tiene que haberse movido significativamente. Y en el caso, por ejemplo, de esta empresa que luego de las charlas que participaron de ASOEXPLAS, luego llegó con su producto hasta los mercados internacionales. ¿Podrías comentar un poco esta experiencia? De hecho, hay muchos productos terminados. A veces uno dice, ah, no, yo soy productor de plátano, de verde, y quiero vender el verde como tal. ¿Por qué no procesarlo? Exacto. ¿Por qué no procesarlo y venderlo directamente ya un producto terminado en Estados Unidos? Yo tuve la enorme fortuna de vivir muchos años en Estados Unidos, y para nosotros conseguir plátano verde es complicado en muchos estados. Consigues ya Pintón, consigues Maduro, entonces es muy complejo. Y esta empresa en particular decidió crear su marca Chifle para venderla en Amazon. Entiendo que la empresa se llama igual. Exacto, exacto. Su marca, su producto Chifle, y ese es el que está vendiéndose en plataformas como Amazon, como Walmart, en los diferentes establecimientos físicos también, entrando fuerte y pisando duro dentro de este mercado. Quiere decir que hay ahí de base un mercado cautivo que ayuda a desarrollar a partir de ese consumo cautivo, porque estamos hablando de la memoria de sabores, de colores, de olores, y que luego va en tendencia creciente, haciendo que otros consuman también. Claro, y bueno, el Chifle es un producto que no es tan conocido a nivel anglosajón, o sea, el americano no es que te lo consume como tal. No lo sabe preparar tampoco. No lo sabe preparar. De pronto no hay el tiempo. Exacto. Yo vi hace años una serie que le daban dos herramientas y tenían que sobrevivir en el... Eran americanos todos y tenían que sobrevivir en la jungla. Y encontraron un ramo, un racimo de verde. Y ellos no se lo comieron pensando que estaba verde, o sea, que no se lo podía consumir. O sea, que no estaba apto para el consumo. Y buscaron otras cosas, pescar otras cosas para poder consumir. Entonces las personas allá realmente no te conocen el producto. El banano de cocción en este caso. Exacto, pero sí tenemos una base sólida de latinoamericanos que te viven en Estados Unidos, que te consumen esos productos, que te buscan esos productos. Es un buen mercado. Claro. Quiere decir que allí la creatividad y la innovación tiene que ponerse siempre de manifiesto. ¿Es importante que el productor se haga acompañar de los especialistas en este caso? Totalmente, totalmente. Y más que nada para una campaña de educación, porque las personas ven un producto y dicen ¿qué será? ¿Será chips? ¿Será papa? ¿Será...? No saben lo que es. Para modificar la cultura alimentaria. Exactamente, para empezarles a enseñar, ok, este es un producto, pruébalo, mira a qué tal sabe. Y créeme que ya cada vez la audiencia que consume esta clase de productos va a ir en aumento. Claro, esto quiere decir que como recomendación se le debe dar a nuestros productores, a nuestros agricultores, la cultura necesaria como para también ellos revisar las redes sociales, ver las tendencias, las oportunidades comerciales que van dándose. Totalmente. Y sobre todo buscar el acompañamiento. Eso es sumamente importante porque uno habla vender en Amazon y puede sonar hasta cierto punto tan fácil poder vender en la plataforma, pero siguen en un alineamiento, tiene su propia legislación Amazon, hay que crear una cuenta de vendedor, hay que esperar que ellos aprueben, hay que enviar papeles de soporte, probablemente tengas que crear una LLC en Estados Unidos, o sea, es un tema... Algún estipendio económico tienen que quedarse también. Exacto, tienes que tener un abogado que te maneje este papeleo, o sea, sí necesitas armar un proceso para poder vender una cuenta internacional, en los estados que pagues menos impuestos o que tengan muchas exenciones como el estado de Wyoming, o sea, tienes como que buscar este tipo de cosas para poder vender dentro de la plataforma. Claro, quiere decir que el asesoramiento es crucial, es clave, es determinante del éxito de la gestión como tal. Totalmente. Nosotros hemos palpado muchas personas que han tenido años tratando de hacerlo por su cuenta y no han podido vender en esos mercados porque la cuenta no se la aprueban o porque hay algo que les falta, y los que vivimos esto día a día realmente para nosotros sí es un proceso que si lo llevamos a buen recaudo vamos a tener buenos resultados. Claro, eso es importante y bueno, vamos a hacer que producción nos ponga aquí abajo los números y los correos electrónicos y las redes sociales tuyas para que nuestro agricultor, nuestro productor pueda relacionarse de un verdadero especialista, ¿no? Aprovechando el hecho de que tú pues también eres graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, marketing y... Desarrollo negocios, emprendimiento. Y claro, y sobre todo también en esa carrera que le da o le abre un universo de posibilidades a los productores. Y bueno, y en términos generales a todos los que en un momento determinado teniendo un buen producto y quieren llevarlo hasta otros países, ¿no? Claro, incluso mi tesis fue e-commerce para las pymes en ese año 2009 que yo no sabía de que lo manifesté tan bien que me dedico a eso 15 años después. Entonces, siempre encantado sobre todo este tipo de espacios, regresar a mi alma mater siempre es fabuloso. Qué bueno, qué bueno. Estamos conversando con Andrés Zamora Rivera, Andrés San River, con su nombre, digamos, yo lo molesto le digo que es artístico como tal, pero en todo caso pues es un profesional que los puede acompañar de forma efectiva y asertiva para incursionar en este comercio electrónico y en este marketing agroalimentario que hoy utilizando la telemática nos puede ayudar a dinamizar. Vamos a hacer un segundo y último corte para que ustedes puedan presenciar unos interesantes mensajes. No se despeguen de su televisor. Seguimos en contacto. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al e-commerce y al agri, el comercio electrónico en el agronegocio, en el sector agropecuario. Hemos estado dialogando con Andrés Zamora Rivera, es el ingeniero en desarrollo de negocios. Alguien que visionariamente ya en un tiempo atrás gestó un proyecto de titulación que hoy lo está haciendo realidad. Hoy a través de todo el apoyo que hay mediático, telemático y demás, estás cristalizando tu sueño. Qué importante que es esto Andrés, hablar del agribusiness management, el manejo que le damos a la gestión para que podamos llevar nuestra producción hasta, en este caso, no solamente el mercado interno, sino externo principalmente. Algo interesante para nuestros productores y novedoso como tal, apoyado de las redes sociales, de la telemática como tal. Sí, sobre todo saber de que hablábamos al comienzo de la entrevista, que podemos nosotros evitar venderle a un intermediario y buscar ese consumidor final que obviamente te va a representar mayor utilidad, mayor ganancia, mayor desarrollo y saber que puedas suplir. Dices, ah no, pero soy un productor pequeño, pero hay asociaciones especializadas que te pueden juntar. Hablábamos precisamente en AsoExpla, había muchos productores de plátano que manejaban una hectárea, dos hectáreas, pero ya manejaban asociaciones que tenían juntos 200 hectáreas, o sea, 150 exactamente. Ya era un volumen importante. Entonces, si se juntan pueden llegar a buen puerto y pueden utilizar los marketplaces como Amazon, como Walmart para poder comercializar sus productos. En esta línea, ¿cuáles serían unos tips para que nuestros productores ayuden a crear confianza en los mercados? Porque eso es importantísimo, lo acabas de mencionar. Luego, para que hayan comentarios favorables, que es lo que normalmente hace o decanta la decisión de compra de muchos de los mercados. Claro, es importante la calidad del producto. Indiferentemente, uno puede ser un máster en marketing, pero si la calidad del producto es malo, no hay marketing que te lo sostenga. O sea, he visto muchos negocios de todo tipo, pero cuando el producto es malo, realmente no llegas a buen puerto, no te sostienes en el tiempo. Y Amazon te manda una advertencia, te manda dos advertencias, la tercera no. Ya no. No me sirve para que vendas en la plataforma porque ellos también viven de la reputación digital. Por supuesto, y en eso es importante ganarse la confianza, decíamos, y sobre todo mantenerla. Porque el hambre no es para un solo día, el hambre es para todos los días. Y nosotros permanentemente estamos interesados en tener esa permanencia en el tiempo, la sostenibilidad como tal. Andrés, qué interesante que es todo esto que estamos hablando y qué bueno, pues vamos a hacerle seguimiento a todas tus redes sociales en esas interacciones que estás haciendo aquí en Ecuador. Y bueno, entiendo que ya hasta otras partes del mundo también has estado apoyando y acompañando. Queremos que mirando a tu cámara nos dejes con un mensaje interesante para esos hombres y mujeres del agro. Que vean que es posible utilizar el comercio electrónico, utilizar el marketing agroalimentario a manera digital para potenciar su producción y tener mejores días. Adelante, Andrés. Bueno, primero pedirles encarecidamente salir de esa zona de confort, saber de que hay otros mercados que podemos nosotros sacarle provecho, saber de que hay plataformas que nos van a ahorrar mucho dinero en materia de logística, en materia de transportación, etcétera, que ellos van a ganar prácticamente de las ventas que se vayan realizando. Entonces, resulta ser un gasto muy irrisorio en comparación a manejar una logística propia o tener que manejar algo diferente. Y dar ese primer paso. Yo siempre he dicho, no caigamos en el error de mucha parálisis por análisis. Analizamos mucho, vemos mucho y pasan años. No tomamos la decisión. Y seguimos ahí estancados en el mismo proceso. Si no quedemos ese primer paso, asesorémonos de personas que realmente hayan pasado por ese proceso y te puedan guiar de la mejor manera, es indispensable para que en el mediano plazo, mediano a largo plazo, tengas una empresa sólida vendiendo mercados internacionales. Pues, sabias palabras de nuestro invitado Andrés Zamora Rivera por esa temática muy interesante que hoy hemos entregado para todos ustedes. Gracias por seguirnos también a ustedes en las redes sociales, en esos me gustas y correos y llamadas hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que están abiertas las inscripciones para el semestre B 2024 en las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo que tienen que ver con la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria y en la seguridad energética, electricidad, electrónica y automatización y telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.